Van entrando, ya son las 15, vamos a ir dando inicio a esta charla en definitiva. Bueno, mi nombre es Carolina Cuesta y junto con Matías de Maza Aguila somos docentes investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente ejercemos la docencia y la investigación en la licenciatura en enseñanza de escritura y la escritura para la educación primaria con modalidad virtual desde el 2017, igualmente desde el 2015 estamos trabajando en una carrera que tenía formatos semipresenciales que solamente se dictaba en la provincia de Buenos Aires. Bueno, decidimos juntos compartir con ustedes un recorrido que venimos haciendo en principio desde nuestras investigaciones, en particular, en mi caso mi tesis de doctorado, en el caso de Matías su tesis de licenciatura y que va a dar continuidad en su tesis de doctorado. A ver, son producciones desde, como nosotros entendemos la didáctica de la lengua y la literatura, y en ese sentido desde la UNIPE comenzamos a abordar problemas de la alfabetización en la educación primaria, como decía, son producciones que están fuertemente ancladas en el trabajo docente, entonces siempre están mirando la escuela, el aula, y tienen como objetivo aportar en ese sentido. Entonces nosotros cuando hablamos de tesis, etcétera, no se trata de trabajos librescos, a veces se usa esa palabra en el sentido de desconectado de la enseñanza, que es sobre todo un concepto que nos parece muy importante revisitar. Bueno, entonces vamos a hacer como una pequeña historia, un pequeño marco de por qué proponemos, también en las investigaciones que llevamos adelante en la UNIPE como colectivo docente, historiar las relaciones alfabetización, lengua y literatura, y en nuestro caso en materiales didácticos. Un poco esta historia en principio arranca con, entonces decía, mis investigaciones, que tienen que ver con revisar las políticas educativas para el área, de al menos las últimas cuatro décadas, y analizar en ese sentido cómo se van dando lo que yo llamo una serie de reconfiguraciones disciplinarias. Es decir, en los distintos niveles educativos, se deja de definir desde las políticas educativas, la enseñanza de la lengua, la literatura, y en ese sentido para la educación primaria, sus primeros años, la alfabetización, para pasar a definiciones sobre lectura y escritura. Y ahí la palabra enseñanza también empieza como a desaparecer, promover, desarrollar, generar situaciones didácticas para que los niños, las niñas lean, etc. Si ustedes estuvieron en la charla del lunes de Marina y Sobía del Matías Perla, seguramente han hablado de estos temas. Lo mismo en la charla de ayer con Virginia Cuesta y Mariano Dubín. Entonces ahí hay, para nosotros, como grupo, la UCHP... ¿Hay alguien hablando? Bueno. Hay una línea de trabajo que tiene que ver con estas revisiones. ¿Sí? Hay que preguntarnos qué ha pasado, qué conocimientos de la lengua y la literatura, en términos disciplinarios, en todo caso permanecen, quedan, básicamente, sobre todo, en el propio trabajo docente. Cuando decimos el trabajo docente, ahí aparecen los materiales didácticos. Como, digamos, justamente, usos particulares de esos materiales. En ese sentido, también proponemos recuperar y salir de negativizaciones sobre los materiales didácticos. Nosotros decíamos con Matías, podemos empezar a conversar y a ver si estamos de acuerdo. Nosotros vamos a poner en juego dos términos. Seguramente todos nosotros, nosotras, hace años que los escuchamos negativizados o referenciados como lo tradicional, la búsqueda de recetas, el no querer elaborar nuestras propias propuestas, etc. Una tiene que ver con los materiales didácticos, vamos a decir, porque no son solamente libros de texto. Y otra es el estructuralismo. Ahí es donde nosotros vamos a ubicar, estamos ubicando una serie de revisiones y de discusiones en ese sentido. Entonces, cuando nosotros emprendemos estos recorridos, por ejemplo, en mi caso particular, me encuentro con, primero, como docente, en mi propio recorrido, que es en la escuela secundaria, o en los últimos años de la escuela secundaria, me encuentro siempre con no hay que ser tradicional, con estos deberes ser, no tenés que ser estructuralista, etc. En realidad, el acceso a distintas propuestas, incluso de aquellas líneas de las didácticas dominantes de la lengua y la literatura, que señalan en sus fundamentaciones o vinculan al estructuralismo con lo tradicional y con una idea de material didáctico como solamente dar recetas, utilizan conceptos y saberes que son propios del estructuralismo. Les voy a decir uno, cada vez que nosotros trabajamos con la red, estamos trabajando con un concepto estructuralista, cuando pensamos abordajes de la literatura desde la posición de la que ustedes trabajen. Entonces, si ustedes quieren, también en parte estas indagaciones tienen que ver con pensar una didáctica de la lengua y la literatura que pueda dar lugar, de pronto, a estas especies de contradicciones, si ustedes quieren, en las que nos encontramos envueltos y envueltas. Nos dicen que no seamos estructuralistas, sino que nos ponen consignas con narrador, cambio de narrador, intervenciones de textos, cambiar los personajes, cambiar los tiempos, cambiar los escenarios. Bueno, cuando instauramos las propuestas didácticas, nos vamos a encontrar, sobre todo esas, y aquellas que están también vinculadas con algunas consignas propias de métodos de alfabetización para los niños pequeños, que vienen de los estructuralistas. Hay una entrevista muy interesante a Bratosevich, que es profesor de la UBA, tanto de la Cátedra de Gramática como de Teoría Literaria, que trabaja con Ana María Barrenechea, en el que yo recupero, en la que él explica claramente que este grupo al que pertenecía, formado en el estructuralismo, tenía una clara convicción de que esa perspectiva tenía que aportar a la escuela, tenía que aportar a la enseñanza, y de ahí la prolífica producción que tuvieron, sobre todo, de materiales didácticos, o llamémoslo así, libros de texto, libros para el profesor, etc. Algo muy importante que dice Bratosevich, también en esa entrevista, es que en realidad había muchos estructuralismos, y en ese sentido habla de una producción argentina en particular. De hecho, los más grandes saben seguramente que tuvo mucha proyección a nivel latinoamericano, y de hecho, otra de las vueltas de los galeones, como se dice también en España, a través de, por ejemplo, la editorial Campo de Perú, es una de las más conocidas, en las que en realidad hay también autores como María Hortencia Lacó, Mabel Rossetti, como las más conocidas, fueron en realidad distintas versiones del estructuralismo, y en ese sentido distintas propuestas didácticas. Entonces, una primera cuestión es que no se trata de un estructuralismo, y de un estructuralismo que solamente planteaba analizar 20 oraciones extraídas del bote de la mancha en términos del sujeto y pedicado. Entonces, hay una primera cuestión, por ahí, no se trata de un gesto de identificar, sino de, insisto, lo complicado que se vuelve cuando, con los docentes, empezamos a analizar consignas de trabajo que están en la escuela, hoy no están en un libro de texto, están en la web, están en las revistas para docentes, es decir, estamos hablando de un género, en ese sentido, que se puede materializar de distintas maneras, y que si encontramos algo que nos suena estructuralista, está mal, y entonces lo descartamos. ¿Sí? Porque de pronto también en esta historia pareciera que se borran las procedencias. Vuelvo al mismo ejemplo, si hablamos de narrador, no hablamos de estructuralismo, pero hablamos de narrador diciendo que estamos haciendo un taller de escritura, planteando escritura creativa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unos, si ustedes quieren, nudos que nosotros, con los que nosotros estamos tratando de justamente avanzar, para poder recuperar esta historia, primero esta historia escolar, esta historia de la disciplina escolar, hay una gran línea de indagación en la que nosotros nos apoyamos, que es la etnografía de la educación, y la etnografía propone, como uno de sus fundamentos, historiar, historiar la escuela, historiar la enseñanza, salirnos de estas ideas presentistas, por ejemplo, es muy interesante, nosotros también trabajamos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, formando profesores para secundarios. Hay muchas propuestas, trabajos de propuestas didácticas que tienen que hacer los chicos y chicas, dice, innovadora, Bueno, y no es innovadora, en el sentido de que se está inscribiendo en esa larga tradición de la disciplina escolar, en la que, insisto, el estructuralismo tiene, sobre todo, a nivel de consignas, pero también, por ejemplo, no va a hablar más a nivel de definiciones, de conceptualizaciones, de la lengua y la literatura, siempre las veían en relación, nunca como objetos escindidos, completamente escindidos, que justamente las podemos rastrear ahí. Y algo importante, también parece como raro o extraño, es esta idea de la creatividad. En esto, justamente, profesores y maestros, estructuralistas, aparecía la idea de lo creativo vinculado a las posibilidades de combinatorias de la lengua. Es decir, la interpretación, en todo caso, de lengua como sistema, que también aparece negativizada, desplazada, en los diseños de la provincia de Buenos Aires del área, dice, ya no entendemos más la lengua como sistema, la entendemos como prácticas del lenguaje. Bueno, ¿eso qué significa? Porque ese concepto de sistema de la lengua es un concepto complejo, que no implica solamente clasificación, sino pensar elementos de la lengua en relaciones posicionales, en vínculos, con una gran capacidad de combinatorias posibles, y ahí justamente es donde está la creatividad de la lengua. Esto ya está en socir, en realidad. Entonces, estas revisitas, estas historizaciones, también nos permiten precisar, poder en todo caso fundamentar respecto de sesgos que hay sobre cómo se explica lo que sería una noción estructuralista que no es en singular, ya lo dijimos, es en plural, y que no es una aplicación de lo que fue lo que es una corriente teórica, académica, a la escuela, sino en el caso de estos grupos de profesores, verdaderamente significa una producción didáctica. ¿Sí? Son algunos colegas, en realidad, los primeros didactas propiamente dichos de nuestra área. ¿Alguien quiere? Yo estoy escuchando como unas voces perfectamente si nos avisan, la idea es que esto, lo posible, pueda ser una conversación, a veces es muy difícil, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna discusión? Bueno, voy a poner otro ejemplo, hay una consigna también que se ha hecho bastante popular, que tiene que ver con, por ejemplo, agrandar sujetos y predicados, ¿sí? Si yo digo agrandar sujetos y predicados porque voy poniendo complementos, núcleos, etcétera, bueno, sí, ahí va a aparecer una forma de nombrar las funciones, ¿sí? Vamos a decir, de cada palabra en el marco de una oración, y eso es estructuralismo, es decir, porque yo lo llame agrandemos el sujeto del predicado y no quiere decir que esa manera de conceptualizar el estructuralismo desaparezca, ¿sí? Entonces, este trabajo, insisto, la experiencia que estamos teniendo en la UNIPE nos viene resultando fundamental para que todos los colegas y las colegas que vienen cursando la carrera digamos, puedan en ese sentido posicionarse y validarse más desde estos análisis y que no quedemos ahí dubitando entre lo que se viene diciendo en el ámbito educativo, en las políticas educativas, en los cursos de capacitación como lo que está bien y lo que está mal. algo que yo estudio en mi propia investigación es cómo, sobre todo, desde los años 90 con la Ley Federal de Educación y los contenidos básicos comunes del 95, los colegas y las colegas más jóvenes, algunos se formaron en primaria y en secundaria y en secundaria, ¿no? en esa seguramente en esa EGB, etcétera, distribución que también perviven algunas jurisdicciones, bueno, se termina de institucionalizar también un posicionamiento respecto de la lengua y la literatura, cuya prescripción sobre todo se basa en indicar a los docentes qué está bien y qué está mal, democrático que es no democrático, que es innovador y que es no innovador, cómo hay que arrancar desde una especie de presente para el que todo lo anterior era lo malo, lo que se correspondía con enseñar conocimientos perimidos, sin sentido, sin valor, etcétera. Entonces, en gran medida también estas revisiones, como van a trabajar mañana en su charla Anabella Pollo y Manuela López Corral, nos permiten también recomponer conocimientos de la lengua y la literatura disciplinarios en la educación primaria. Particularmente en la educación primaria tenemos estas negativizaciones incluso cuando decimos desplazamientos o indicaciones en el sentido de no sé, un saber sobre un conocimiento sobre la ortografía, sobre alguna organización de tipo sintáctica de una oración, etcétera, o van a venir a demanda, o se reflexionan sobre la propia lectura y la escritura, y eso no tiene manera de verbalizarse, si ustedes quieren, en el aula, cómo es, cómo sería, está mal si como docente trabaja una consigna puntual, que vaya cierta cuestión de la morfología, de las palabras que yo considero, veo, en realidad no considero, veo como recurrente en mis estudiantes, en mis alumnos, que presentan cierta complejidad, cierta dificultad, entonces, cómo también recomponer estos conocimientos para poder apoyar nuestro trabajo, en aquellas producciones de la lectura y la escritura, los chicos y las chicas de manera efectiva ofrecen en el aula, se ponen en el aula, esto es fundamental para la etnografía también, no basar nuestro trabajo docente en presunciones, en presunciones que hoy por hoy fuertemente refieren a conceptos de lectura y escritura universales, todo lector, ¿no? Todo lector, toda lectura, todo, algo que se enseña la lectura, cuando aparece explicada está más vinculada con ideas de comportamientos, de conductas, de haceres, en esta revisión de las líneas de las políticas educativas, hay toda, digamos, una focalización en cómo se va definiendo el área en un cuyo gran objetivo es un saber hacer, hay que lograr ese saber hacer, pero en ese saber hacer lo que va ocurriendo es que de pronto hay lecturas y escrituras de los niños y las niñas que muchos colegas expresan, o a nosotros mismos nos ha pasado como docentes, en los que vemos que se requiere enseñanza, se requiere enseñanza, de ciertos conocimientos disciplinarios. Entonces, bueno, para cerrar mi introducción en este sentido, historiar propuestas didácticas por nivel, por disciplinas escolares, no se trata digamos de un conocimiento inútil, sino que todo lo contrario, nos permite comprender el presente, nos permite comprender las disyuntivas, nos permite comprender qué es lo que se interrumpió, lo que se negativizó, por qué, por qué de pronto si tenemos estas ideas para trabajar con los chicos y las chicas, inmediatamente las asociamos a que podemos incurrir en algo malo que sería lo tradicional, y no que nos estamos inscribiendo de nuevo en una historia de producción didáctica, de la disciplina escolar, etc. Entonces, es todo un trabajo de volver a nombrar y no sé si volver a nombrar, visibilizar problemas y nombrarlos, de una pertinencia analítica, de estudio, no quedarnos con lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y ahí una serie de cantidades de incertidumbres. Entonces, bueno, ahora le paso la palabra a Matías y si alguien quiere comentar algo, por momentos se oye mal, estoy leyendo en el chat. Yo, lamentablemente, no vivo, vivo en el campo, en la plata, alrededor, sí, tengo problemas de señal, así que es probable que se corte. y después algo que no se entendió, quieren que lo reitere, me avisa. Eso también es importante que le dé la palabra a Matías. hecha esta introducción entonces, Matías les va a contar con más detalle de qué manera abordamos, sobre todo en un espacio particular de la carrera, estas líneas, estas líneas que insisto, son de docencia de investigación. Matías. Gracias Carolina, bueno, aprovecho a saludarles a todas, un gusto por participar de esta charla, seguramente de gente de todo el país, así que es una buena oportunidad para el intercambio y para que también conozcan lo que venimos haciendo desde UNIPE, que es la Universidad Pedagógica Nacional, es pública, es gratuita, y que está en un proceso de crecimiento y federalización que es muy interesante. Gracias Carolina por esta introducción, también te tengo que agradecer Carolina acá públicamente como formadora, porque si yo pude seguir indagando en esta línea que un poco Carolina explicó, tiene que ver con pararme en algunos conceptos importantes, fuertes, como son los de la revisión histórica de qué viene ocurriendo en la didáctica. Y una primer cosita que me gustaría señalar, para dejar en claro, es que no siempre la didáctica estuvo conformada como tal, como un campo. Por eso, en estos docentes, en estas docentes que mencionó Carolina de los años 60 y 70, como Bratosevich, Lacau, Mabel Manacorda de Rossetti, Ernesto Camilli, vemos que hay un perfil doble. Por un lado, son investigadores de la universidad, por otro lado, son docentes en el sistema educativo, y es desde allí que empiezan a producir sus materiales didácticos, basándose en ese trabajo docente y en ese trabajo de investigación. Esto lo apunto para señalar algo que también destacó Carolina, que no se trataba de aplicar la teoría científica estructuralismo a la escuela de una manera directa y mecánica, sino que son producciones surgidas de ese diálogo entre lo académico y la propia profesión docente. También podríamos, si indagamos en esta historia, preguntarnos por el contexto de los años 60 y 70, qué pasaba con el mercado editorial, por qué estas propuestas tienen tanta visibilidad. Aquí ocurren varios fenómenos. Por un lado, en España hay una gran censura de editoriales durante el franquismo, y toda la producción didáctica que venía de España empieza a ser cortada, la producción más renovadora, podemos decir. Lo que permite que en Latinoamérica empiecen a posicionarse editoriales, que muchas de ellas eran de capital español, pero no podían producir allí, y vienen a producir sus materiales acá. Hay distintos casos. Carolina señaló la editorial Capeluz, ustedes recordarán algunas, de alguna década o de otra, de los 60, de los 70, la presencia que tenían estos materiales en la escuela, y sobre todo en una colección que se llamaba Golu, Grandes Obras de la Literatura Universal, que era un insumo muy amplio y de llegada masiva, barato, que se conseguía en los kioscos de diarios, revistas, y que apuntaba a la escuela, apuntaba que esas obras, que formaban parte de algunas del canon, más tradicional de la literatura hispanoamericana, y otras no, empezaban a incorporar autores contemporáneos a ese momento, Pablo Neruda, Alejandra Pizarnik, empiezan a tener mucha entrada, ¿no? Entonces, en este momento que yo elegí para mi tesis de licenciatura, en los 60, en los 70, podemos ver este intento de reconfiguración, hay una necesidad de replantear cómo se venía enseñando la lengua de la literatura, que se empieza a dar de la mano de esta renovación teórica y metodológica que nos proponen los estructuralistas. Este los tiene que ver con lo que mencionó también Carolina en la introducción. Encontramos en Argentina, precisamente, distintas apropiaciones, adaptaciones, transformaciones de la teoría estructuralista, que tampoco es unívoca, apuntada a estas actividades, ¿no? Yo me centré para mi tesis de licenciatura en la enseñanza de la poesía, para acotar un poco el objeto, ¿no? Y allí también podemos encontrar cosas muy interesantes en relación a esta historia que podemos ir haciendo. En el sentido común podemos repetir, cuando se menciona el estructuralismo hoy en día, suele haber algunas ideas que entran en tensión, asociado a lo tradicional, asociado a una enseñanza mecanicista, que no se preocupaba por el sentido, que lo único que buscaba era reponer en todo caso cuestiones más técnicas del lenguaje o como decía de la sintaxis, sin embargo, al explorar estos materiales didácticos, libros de textos, manuales, podemos encontrar cómo estas actividades no apuntan específicamente a una labor mecánica, sino que están todo el tiempo jugando entre ese conocimiento propio de lo escolar, puede ser un conocimiento de la lengua escolar, y lo literario, o lo artístico, o lo creativo. Entonces, esto para apuntar de dónde nos estamos parando, esta revisión de la didáctica, desde cuando no era didáctica, nos permite revisitar, revisibilizar, esto de por ahí quedó un poco ocultado o aplastado por nuevas reconfiguraciones que se vivían dando décadas después, en los 80, en los 90, y actualmente, y vamos a encontrar muchas continuidades, es decir, vamos a encontrar cambios de nominaciones, quizás, por ejemplo, no se hablaba de la metodología taller en los años 60, pero vemos que en las actividades que se proponen hay claramente una intención de trabajar en manera de taller con los niños en el aula. Después, en un ratito, les voy a mostrar algunas capturas de unos libros de texto que nos pueden dar un poco más de pie para esto que estoy explicando. Voy a volver a mencionar los nombres de estos docentes, de algunos de los más conocidos, por si quieren anotar para después hacer sus propias búsquedas, Nicolás Bratosevich, María Hortencia Lacau, cuyo libro más conocido quizás fue Didáctica de la lectura creadora, en ese libro me basé un poco para ver qué actividades proponía esta docente autora, Mabel Rossetti que también tiene una gran producción durante los años 60 y todos los años 70 y dejo para el final una figura no muy revisitada pero que creo que es muy importante volver a ella y espero poder profundizar en mi tesis de doctorado cuando pueda avanzar que es Ernesto Camilli un docente poeta rosarino que no viene de la academia por decirlo de un modo tradicional sino que viene de espacios que podríamos llamar en principio no formales y a partir de ese conocimiento empieza a producir pensando en la escuela también producir para la escuela estas propuestas son plurales no todas van a ofrecer el mismo la misma base conceptual sobre el estructuralismo pero si comparten en gran parte conceptos clave como el concepto de sistema la idea de función funciones del lenguaje ustedes recordarán algo que en los 90 se repitió mucho también en las escuelas que son el esquema comunicativo de Jacobson el esquema comunicativo de emisor receptor código mensaje ya en los 60 veíamos en estos materiales didácticos como empezaban a ingresar en las actividades pensadas para niños tanto de primaria como de secundaria y no era aprendete niño el concepto de código sino que estaba puesto en juego en una actividad en una consigna en un trabajo con un texto literario comienza a retomarse aportes de la gramática estructural las teorías de la comunicación pero a su vez vemos una convivencia en esos manuales y materiales con la tradición historiográfica de la enseñanza de la lengua y la literatura vida y obra de los autores contexto histórico entonces vemos un combo podemos decir una construcción propia particular de cada uno de estos docentes muy en el estilo de los manuales de la época en donde imagen y texto empezaban a convivir con un sentido didáctico y vamos a ver esta apertura también del canon a nuevos autores nuevos poetas nuevas escritoras un poco la idea de mi tesis que está disponible después le voy a pasar el título se puede ver en memoria académica de la facultad de la plata ver cómo estos saberes eran puestos en juego ese era mi interés qué es lo que estaban intentando enseñar a estos niños tanto en términos de alfabetización porque hay muchas actividades que son de lengua pero están pensadas en relación a literatura para la enseñanza de la lectura y la escritura como propias de la literatura como podría ser jugar con un narrador cambiar el personaje hacer que dos personajes de tal obra tengan un diálogo entre sí vemos que son actividades que tienen un fuerte componente lúdico que están ancladas en ese trabajo en la escuela que lo podemos imaginar aunque esté un poquito distante en el tiempo porque si algo tiene la cultura escolar es que va sedimentando prácticas saberes que aunque venga una nueva teoría un nuevo investigador un nuevo descubrimiento académico y nos diga no esto está mal ahora hay que hacer esto en la escuela no se borran las cosas de manera evolutiva digamos no es que viene algo nuevo y lo de atrás ya no está más sino que aparece esta idea y vuelvo a repetir de reconfiguración de renominación algo como algo que es similar a lo que se venía haciendo pero que es necesario por diferentes motivos muchos de ellos a veces de política educativa de cambiarle el nombre ¿no? de ponerle otra renominación entonces uno quizás de los casos más llamativos y más tensionantes es el concepto de escritura creativa que comienza a aparecer en los ochentas Carolina lo revisa muy bien en su tesis de doctorado comienza a aparecer como innovación se empieza a mostrar como innovación recuperando antecedentes anteriores de principios del siglo XX y ni siquiera propios latinoamericanos muchas veces ¿no? empiezan a recuperar otros antecedentes para decir tenemos que superar el estructuralismo estas estrategias que comienzan a ocurrir a medida que la didáctica se establece como campo tienen que ver con posicionamientos de los grupos de expertos podemos decir de ese nuevo concepto que aparece para ponerle letra científica o teoría a lo que sería la nueva política educativa díganme si voy bien hasta ahora todo se viene entendiendo me veo que asienten entonces para recalcar escritura creativa o escritura de invención existen en la escuela pero quizás existen desde mucho antes de lo que imaginábamos ¿no? incluso si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo y volver a a principios del siglo XX donde nos imaginamos una escuela mecánica aburrida, repetitiva es muy probable que encontremos experiencias didácticas y propuestas didácticas que no van en ese sentido menciono una que fue de público conocimiento durante la época en que Canal Encuentro producía muchos documentales sobre educación no recuerdo exactamente el año pero es el documental de de la maestra Olga Cosettini la experiencia de la ahí me dicen que sí por ahí abajo si miran ese documental algo de esta historia que estamos reconstruyendo la podemos relacionar ¿no? encontramos una producción didáctica que está pensando en el niño que lo está teniendo en cuenta que está buscando la relación con esa con esa naturaleza lúdica creativa del niño y que busca que la escuela sea un aporte para eso ¿no? estamos poniendo en evidencia entonces que hay más continuidades que rupturas en la tradición escolar que cuando hablamos de estructuralismo por más agua que haya corrido bajo del puente no significa que el estructuralismo es llenar casilleritos o simplemente hacer un trabajo con los conceptos y aplicarlos vemos que el estructuralismo en el caso de los 60 en adelante fue reapropiado de diferentes maneras y tomando esta digamos consideración de buscar la creatividad la producción del maestro Iglesias tal cual tal cual ahí estoy leyendo lo que dicen abajo en el chat fueron excepción Cosetín Inglesias dice socorro Orgueira puede ser eso deberíamos indagarlo si fueron excepción deberíamos indagarlo porque hay mucho material en todo el país que ha sido producido en las provincias y que no es conocido no es muy conocido seguramente encontremos en cada década en cada década del sistema educativo sí Carolina quiere decir algo seguramente encontremos muchas propuestas algunas no relacionadas a autores sino editoriales sí Caro qué querías aportar para seguir la conversación de socorro algo que nos propone la etnografía es trabajar siempre en el plano de lo documentado y lo no documentado lo documentado es lo que conocemos lo oficial la historia oficial entonces ahí hay una historia oficial donde claro como vos decís se presentan como excepciones y como si no tuvieran nada que ver con estas otras historias por ejemplo Matías recupera de Bratosevic de su libro no te silencias Matías si vamos conversando el libro 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 ah de Bratosevic expresión oral y escrita expresión oral y escrita cómo aparecen cómo aparecen todas unas fundamentaciones que están muy vinculadas con estos posicionamientos de iglesias José Tini también queríamos verlo en el marco de líneas de la educación del pensamiento educativo por vida en general escuela nueva etcétera ¿no? entonces hay como una historia oficial que nos dice había algo homogéneo dominante disciplinador ahí entra el estructuralismo y las excepciones bueno el modo de pensar la historia de la etnografía no es así por ejemplo nos va a decir todavía hay historias que no están contadas porque para realmente poder hacer una historia de la enseñanza por ejemplo deberíamos hacer una historia oral nosotros mismos ¿no? yo misma como egresada de la escuela del nacional de la plata como que saben los más muchos ahora los nacionales eran como el lugar de docentes estructuralistas que nos hacían analizar 40 naciones porque también trabajaban desde otros sentidos entonces lo poco que se ha historiado de la enseñanza de la lengua y la literatura digamos aparecen como unos grandes bloques es como casi con periodos y las excepciones bueno no sé no no sería tan así la la historia de esta enseñanza Camili y bien lo ponemos en lo documentado porque tenemos registro tenemos sus libros etcétera pero es un ejemplo de alguien que no ha entrado en esa historia oficial como decía Matías si retomando un poco Caro para seguir con esta idea tuya Caro y ampliar un poquito pensemosnos a nosotros mismos como docentes como maestras maestros que producen material que lo producen con un grado de originalidad y también con un grado de conocimiento de la cultura escolar quizás muchas de ustedes tengan material de años de producir y ese material quizás seguramente es muy valioso y no es revisitado porque no son docentes famosos por decirlo de algún modo en ese sentido Carolina dice es muy importante desde el enfoque etnográfico mirar a la escuela desde abajo desde sus productores sus actores los docentes que están todos los días en el aula y que vamos buscándole muchas veces a veces con certezas teóricas a veces con más dudas que certezas pero igual tenemos que ir a esa clase y producir esas estrategias para enseñar aquello que queremos enseñar entonces si hacemos ese ejercicio de preguntar en cada uno mismo todo el material que ha producido cuadernillos actividades ahí vamos a ver algo que no está siendo recuperado por la voz oficial es esto de lo no documentado pero que sin duda si hacemos un trabajo de indagación de investigación didáctica sobre esos materiales vamos a encontrar mucha potencia y no para decir esto está bien o está mal sino para tratar de reconstruir de dónde viene qué tensiones puede provocar qué genera en el aula un docente que lo está trabajando puede tener esa retroalimentación de esta actividad me funcionó con los chicos aunque el currículum me dice que no la tengo que hacer a las que son maestras y están alfabetizando en los primeros años esto lo tienen muy claro de lo que se puede y no hacer pero da para otra discusión que creo que se nos va a ir un poquito pero bueno en ese sentido quiero también señalar algo de Bratosevich este docente que tomamos como eje de referencia para los años 60 y 70 y quiero leerles una muy breve cita de mi tesis para que vean con la idea que él trabajaba sobre sus alumnos y qué es lo que les quería enseñar la cita dice que tiene como objetivo cito promover en los alumnos ciertas habilidades y ciertas actitudes que le permitan conquistar su propia plenitud y su propia liberación liberación en relación consigo mismo y con lo comunitario ¿por qué elijo este fragmento? porque me pareció ejemplificante digamos de algún modo de un docente que es asociado al estructuralismo uno se imaginaría que los alumnos se adapten a ciertos apropien ciertos conceptos que apliquen tal idea y lo que está buscando como objetivo es la conquista de la propia liberación y plenitud esto nos muestra un poco como digamos estas propuestas didácticas del año 60 no estaban exentas también de otras propuestas políticas que tomaban de la época exacto que tomaban a lo pedagógico como una como una parte perdóname Mateo no no si avanza avanza porque con esto la sigo leyendo a socorro que se oficializa que no si ahí hay toda una una cuestión a revisar es decir y también a poner en discusión porque entonces hay que oficializarse para que esa sea una manera de trabajo válida algo que nos propone la etnografía es que nosotros nos validemos desde nuestro propio trabajo no es no reconocer que deba haber políticas currículum etcétera pero si digamos revalorizarlo y afirmarnos porque además nuestro trabajo tiene características fuertemente territoriales y las diversidades etcétera bueno cuando ustedes ven como novedad en los diseños documentos de planes de lectura esto de la literatura parece que tiene unos efectos ¿no? en los sujetos en los chicos jóvenes chicas liberadores y que eso aparece y que la escuela constriñe que por eso no entiende una lectura de ese tipo etcétera etcétera eso no va a estar en la CAO si no va a estar se tildó caro esa afirmación que todos ustedes deben haber puesto en todas sus planificaciones etcétera hay que construir la subjetividad por medio de la literatura la podemos raspear ahí directamente tienen que ver con ideas pedagógicas de época uno podría decir y en realidad con que en la actualidad se vuelven funcionales para ¿no? justamente poder justificar esta idea de desplazamientos de conocimientos disciplinarios ahora en la CAO vas a encontrar un trabajo con conocimientos literarios las libertades de los doctores se entiende como interrúnen los personajes cambiar escenarios etcétera entonces estas ideas de las libertades porque si yo le digo a un chico una chica estamos leyendo en clase y me dice a ver todos los maestros maestras profesores profesoras pregunta típica ¿dónde está contando la historia cuando antiguamente los terceras personas omniscientes bueno eso es una pregunta por un conocimiento literario es así porque tiene un efecto de sentido porque yo me pregunto quiero saber ¿qué me está contando a la historia? entonces todas estas cuestiones todo esto que está reseñando también Matías etcétera toda esta historia nos llegan a este presente es en realidad el más oficializado el más generalizado es importantísimo empezar a desanudar no digo cómo es ese narrador no sé qué porque me están destruyendo desde la formación de lectores que no tengo que hablar de conocimientos hace poco me llegó un artículo la enseñanza de la literatura no es hablar de conocimientos literarios es la formación de lectores bueno ¿qué es lo que se está diciendo ahí? ¿no es cierto? Mati bueno no para un poquito para volver y retomar cada uno de ellos encontrás estos antecedentes además para retomar un poquito esto que decías Carolina un poco se cortaba el audio por algunos momentos no se entendió bien acá preguntan si llegas a leer a ver ahí me escuchan ¿me escuchan bien? bien bueno recapitulando entonces nos situamos en la didáctica de la lengua y la literatura como recapitulamos un poquito nos situamos entonces en la didáctica de la lengua y la literatura como campo estamos trabajando con una idea de alfabetización que es más amplia que no implica solamente la enseñanza de lectura y la escritura en primaria sino que puede trascender lengua y literatura las consideramos solidarias entre sí al revisar estos materiales y también todo nuestro trabajo con los docentes en UNIPE nos van orientando hacia esta decisión teórica y metodológica de no separar en estanco eso que hace un docente ahora enseña gramática ahora enseña lengua porque vemos como tanto en las propuestas como en el trabajo no documentado cuando charlamos con los colegas esto aparece religado y cuando tenemos que pensar la política educativa por ejemplo la que todos tenemos más a mano es el currículum es una política educativa siempre la tenemos que pensar no como una innovación teórica sino como una política de estado una herramienta que tienen las jurisdicciones para poder poner un poco en común ese trabajo docente pero a su vez esa política educativa no está aislada y para conocerla y conocer sus tensiones problemas sus aciertos y errores es preciso historizarla es preciso historizar la política educativa en relación al trabajo docente y en relación al mercado editorial escolar estos tres puntos podemos decir nos van a dar un panorama como docentes también como formadores si alguna de ustedes trabaja en un instituto formando docentes de todo lo que implica pensar esa cultura escolar ese cotidiano escolar que por supuesto tiene una historia y que no se puede obviar esa historia que es preciso conocerla incluso aunque no esté escrita porque no está escrita de manera sistemática la historia de la didáctica es un trabajo a hacer y es un trabajo arduo y colaborativo en donde vamos a encontrar un montón de estas tensiones nosotros hoy nos centramos sobre todo en lo que es la producción de materiales didácticos ciertos conocimientos del estructuralismo pero si quisiéramos indagar por ejemplo la filología irnos más atrás en el tiempo y qué impacto tuvo la filología el estudio más tradicional antiguo de lo que es la literatura la poesía podríamos tomar esta metodología de rehistorizar cómo se viene enseñando es un trabajo con fuentes es un trabajo con archivo y es un trabajo en definitiva que nos permite dar luz sobre cuestiones que no se conocen volver a visibilizarlas o a rescatarlas de ese olvido momentáneo que muchas de ellas tienen quiero mostrarles un poquito para pasar un poco más a que lo vean algunos de estos materiales para ver cómo es su diseño cómo aparecen las actividades con qué textos trabajan así que voy a compartir un poquito pantalla y voy a seguir comentándoles unas cositas a ver denme en un segundo a ver ¿se está viendo? sí creo que sí bueno un poquito para recapitular este impacto de los estructuralismos ya lo hemos desarrollado bastante durante los años 60 y 70 con proyecciones hacia la actualidad hacia el presente todo esto que venimos comentándoles el estructuralismo se plantea entonces como un plural ya que tuvo diversas adaptaciones y reapropiaciones conceptuales y metodológicas acá recupero aportes de Marta Negrín una docente investigadora que me sirvió mucho en un momento de licenciatura para pensar los manuales y otros materiales escolares como objetos de investigación esto nos permite esta investigación de Negrín nos permite desnegativizar la idea de material didáctico de manual y nos permite también ver cómo los docentes no los utilizan de manera mecánica y de la página 1 a la 80 sino que van haciendo también sus propias adaptaciones de esas actividades así que volviendo al estructuralismo y cruzándolo con trabajo docente podemos seguramente encontrar si indagamos en cómo trabajan nuestros colegas reapropiaciones sobre reapropiaciones un docente que estaba con un manual y a partir de una actividad que tiene cierto contenido como llamar estructuralista va a hacer una readaptación y lo va a cruzar con otro saber así que eso también es para tenerlo en cuenta los manuales son un insumo muy importante que hay que tenerlo en cuenta esto no estoy diciendo todos trabajemos con manuales sino que los manuales están en todas las escuelas están disponibles de diferentes líneas de diferentes años y se trabaja con ellos en estas décadas entonces como les decía al principio no había un circuito de experticia llamado didáctica por lo tanto estos docentes son los que desde su doble pertenencia van a hacer su producción didáctica se destaca que estas producciones tienen antecedentes importantes Cosettini como les decía Lacau Rossetti Nicolás Bratosevich y si pensamos un poquito hacia afuera del país tenemos a Gabriela Mistral en Chile en los años 60-70 que también era maestra y alfabetizadora a Paulo Freire que comienza su producción sobre alfabetización de adultos también por estas épocas 60 en adelante para pensar un poco en este contexto no sé si alguien está haciendo preguntas porque no veo con la pantalla así que avanza un poquito más en todo caso cuando termine la presentación a las 16.30 viene Dora pero la señora que venía a limpiar bueno si pueden silenciar el micrófono por favor gracias y aquí venimos a la figura de Ernesto Camilli este señor que fue maestro pedagogo didacta poeta que no es muy reconocido que se lo está tratando de rescatar porque tiene una obra muy importante en lo que es manuales y materiales escolares y su objetivo era especialmente acercar la lectura y la escritura de poesía a las aulas apuntar a un trabajo fuerte con la creatividad de los niños pequeños acá nos estamos yendo más a primaria si se quiere donde vamos a ver que en sus actividades hay un un gran interés por fomentar la creatividad y la imaginación desde el primer inicio de la alfabetización desde el trabajo con los niveles de la lengua desde la palabra desde las letras siempre con actividades que apuntan a que el niño sea el protagonista esta tradición de maestros escritores pedagogas poetas no está muy reconstruida y yo creo que sería un trabajo muy interesante como charlábamos hace un ratito hacer esta indagación por docentes que han producido quizás material didáctico que no ha trascendido las fronteras de su provincia o incluso de su localidad para ver qué conocimientos son puestos ahí y qué experiencias algunos de los materiales más difundidos de Camilly que se siguen consiguiendo en librerías de usados y también en las editoriales son los siguientes los nombres de las cosas que es un ensayo sobre la enseñanza de la redacción de 1962 mi primer cuaderno de redacción 1971 uno de los más conocidos es el sol albanil del cual les voy a mostrar algunas imágenes de 1979 ya llegando a los 80 esta edición con la que yo trabajé las casas del viento para quinto grado hay algunos otros más que yo estoy tratando de recuperar unos materiales que llaman campo de lengua que él realiza con otra docente que ahora no recuerdo el apellido y estas son las portadas del sol albanil las casas del viento y los nombres de las cosas estas propuestas tienen una fuerte impronte humanista fueron parte también de los libros prohibidos durante la dictadura precisamente por este contenido político que se dejaba ver en la propuesta didáctica incluso cuando vamos a esta entrevista que señalaba Carolina o a misma expresión oral escrita de Bratosevich él menciona que recupera el método Camili el método de este docente de poeta algunas actividades que algunas preguntas que yo me puse al ir a estos materiales para mirarlos indagarlos es qué tipo de actividades nos proponen con qué cano el literario trabaja cuál es el fundamento sea alguna explicación o algo sobre el que se para qué lugar se le da a lo literario con qué genos literarios etcétera acá estoy trabajando en este fragmento que les muestro con el nombre de las cosas en una de sus primeras páginas que nos muestra si ustedes leen cómo él recupera una obra muy conocida de esos años que muchas de ustedes han trabajado que es Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y cómo a partir de esta obra él va a empezar a ofrecer para los niños una serie de actividades lo dejo un cachito así lo leen no se los leo yo porque me parece que va a ser medio repetitivo pero sí fíjense cómo ya aquí desde su fundamentación hay un rol muy fuerte puesto en el profesor que va a ser el que decide el que va a leerle a los chicos el que va a preguntarle el que va a llevar adelante digamos una propuesta que va más allá de sobre la lectura él también le daba poemas por ejemplo de Conrado Nal de Roxyclo como la balada de Doña Rata con este poema que les muestro aquí también va a ofrecer una serie de actividades voy a avanzar un poquito fíjense aquí no sé si perdón se me pasó este poema de Doña Rata lo ofrece para la lectura esto está en la introducción al libro y después nos da un ejemplo de qué tipo de actividades él propone en ese ejercicio cotidiano de la enseñanza el profesor la idea es que el profesor empiece a trabajar en el pizarrón que anote escriba estas oraciones y que a partir de esto que escribe el pizarrón se empieza a trabajar la combinatoria los niños empiecen a ofrecer otras oraciones empiecen a cambiar los constituyentes él les ofrece preguntas por ejemplo como dice acá que dice el osito que te acercó al oído hacia donde se marcha el humo del tren para que el niño a partir de la escritura pueda empezar no solo a ejercitar todo el trabajo que tiene que ver con la alfabetización sino a jugar con esa combinatoria de un aspecto creativo les voy a mostrar bueno aquí si vemos alguna de las poesías seleccionadas del canon literario con el que estaba trabajando vemos que no hay una idea de literatura infantil juvenil como después comienza a aparecer dentro de la diáctica sino que la misma poesía que leían los adultos podemos decir era la misma poesía que se trabajaba con los niños ahí la selección del docente tiene mucho que ver en este caso Camili siempre va a buscar poemas que tengan un vocabulario sencillo que tengan una musicalidad que interpelen a niños de su temática que toquen el tema de la naturaleza que trabajen con animales con la personificación pero si nos fijamos en los apellidos van a ver que son todos poetas que hoy en día son parte del canon aquí tenemos a Gabriela Mistral también contemporánea en el momento que él estaba produciendo estos materiales entonces este libro que les mostré algunos fragmentos de la introducción y de la fundamentación es los nombres de las cosas incluso desde el título del libro los nombres de las cosas vemos la importancia que le da a la categoría de nombre de sustantivo que va a ser la que de alguna manera organice no solo esta sino otras propuestas del autor les voy a mostrar otro material brevemente me siguen porque no estaba viendo sus caras gracias les voy a mostrar brevemente un paseíto una pasada por esta propuesta que se llama el sol al vanil en primer lugar les voy a mostrar son dos libros eran dos libros en su momento uno para trabajar con los niños en la escuela para que tengan los niños que lo vean que lo lean y otro con las actividades les voy a mostrar brevemente aquí tenemos el sol al vanil de Ernesto Camila es un libro de lectura para tercer grado las ilustraciones no son menores tienen mucho que ver con la propuesta y vamos a ver también el material cómo está orientado a esa cultura o tradición escolar desde lo primero que aparece en sus primas páginas el mapa político de Argentina símbolos nacionales y si no me equivoco aparece el himno aquí está el himno lo que vamos a ver en el índice es una serie de textos la mayoría o muchos de ellos escritos por el propio Camili escritos para ser leídos por niños en la escuela y que a su vez están relacionados a algo que él quiere enseñar como vamos a ver ahora entre un ratito simplemente les voy a hacer una pasada por las primeras páginas para que vean el tipo de diseño del manual del material escolar y la carta al sol al vanil que es la que le da el título al libro esta sí se las voy a leer porque me parece bonita dice sol amigo mío al vanil de la luz cuéntame cómo es el país donde los viejecitos aldeanos fabrican los juguetes de los duendes y los osos sol amigo mío pintor de la mañana trae tus esmaltes verdinegros para el pinar que llora porque lo despintó la noche sol amigo mío maquinista de fuego ten cuidado al pasar porque las nubes niñas juegan a la ronda y puedes lastimarlas sol amigo mío agricultor de trigos y cebadas cuélate entre espigas y despierta las perdices que duermen en los surcos sol amigo mío carpintero del bosque destrenza el polen de las amapolas y señalale el camino al viento perdido sol amigo mío relojero del día préstame tus zancos amarillos me quiero trepar este texto que abre el libro nos da un montón de indicios de cómo está trabajando Camila insisto son textos producidos por él mismo en su triple figura de docente didacta y poeta para sus niños si seguimos por el texto vamos a ver cómo los textos son textos breves que tienen una temática muy delimitada que son sencillos a la lectura pensemos en niños de esta época que van a tener que ver con la cultura nacional con lugares con cuestiones de la fauna y la flora conocimientos que pueden aportar a lo escolar no sólo para el área lengua sino que aportan al escolar en sí en estos materiales algunos son poemas otros son prosas acá hay otro que se llama mi casa y el viento es muy lindo el material si tienen la oportunidad de conseguirlo o algunos lo tienen vuelvan a él mírenlo un poquito pero para que no se nos pase esto les quería mostrar estamos en los años 60-70 y fíjense aquí que más allá de toda esta propuesta que tiene un carácter poético estético lúdico en los títulos de algunos de sus textos aparecen conceptos de la enseñanza de la lengua aquí ya tenemos los sustantivos y fíjense cómo lo explica no dice el sustantivo es tal cosa les dice a los niños cuando escribo me gusta ver dibujado sobre el papel los nombres de las cosas y siempre nombro cosas que puedo tocar oler oír gustar ver fíjense si no les suena esa definición que tanto se ha recuperado en la cultura escolar un sustantivo es lo que se puede tocar aunque después podamos problematizarlos y nos da una serie de sustantivos muy palpables muy cercanos para no profundizar demasiado que el libro como ven acá en la barra de desplazamiento es bastante bastante larguito voy a pasar al otro cuadernillo que venía en conjunto que es un poco más aburrido porque es en blanco y negro pero donde vamos a poder ver el tipo de actividades y yo les hago la propuesta de un ejercicio mental que lo intenten comparar con algunas de las actividades que ustedes utilizan con las que trabajan o las que han visto en manuales o las que sugiere el currículum podríamos decir les muestro un paneo fíjense acá la carta para el sol albanil el texto que les leí primero la carta primera acá está la explicación del maestro para trabajar con los chicos este es un juego de albaninerías de albaniles de sol de albaniles de harina de albaniles de puentes ¿qué decimos? albaniles de sol ¿cómo es eso? andando y recorriendo páginas metiéndose por caminos de imprenta y dibujos encontrarán sus propias respuestas no se las decimos ahora pero imaginamos sus sonrisas de turrón y azúcar ¿puede una sonrisa ser de turrón y azúcar? cuando en la última página escriban al molino sus cartas de adiós ¿comenzamos ya el sendero del albanil? fíjense que le está hablando directamente al niño ¿no? y todo el tiempo lo que vamos a ver en las propuestas de Camille es un uso de la pregunta retórica también súper creativo preguntas absurdas para que el niño imagine para que haga las respuestas y aquí vemos la actividad que les propone para la carta del sol albanil la primera simplemente tiene que ver con sustantivos propios nombrar o propios o no perdón ahí digo yo me equivoqué nombrar tres amigos del sol y el niño tiene que responder ¿por qué el sol es albanil de la luz? se pregunta ¿no? no parecen ser preguntas de reposición de texto de hecho no lo son están buscando otra cosa nombrar tres cosas que el sol pinta a la mañana ¿en qué momento el sol despinta el pinar? nombrar tres lugares que pueden ser coladores del sol nombrar tres lugares a los cuales te gustaría trepar por los zancos amarillos del sol si lo comparamos con el primer texto la carta del sol albanil perdón la desprolijidad va a ir recuperando lo que en este texto les planteó ¿no? pero no son preguntas de reponer lo que dice el texto sino de que el niño produzca un pensamiento produzca con su pensamiento y con su escritura también imágenes poéticas porque ¿por qué el sol es albanil de la luz? una linda pregunta para hacernos hoy a la noche después vamos a ver también Caro ¿estás diciendo algo? me parece espero que se me que se me escuche digamos es muy claro ese ejemplo que darnos son preguntas de reposición una idea de lengua literal que representa transparentemente una realidad recuerdo cuando Bratosevich y Rodríguez hablan del método Camili voy a hablar medio así despacio para que si hay delay se me entienda cuando ponen el ejemplo que es también de la consigna a partir de una poesía de María Elena Walsh que es el pescador de sueños ¿cierto Matías? y entonces en clase el método Camili es decir en clase leemos pescador de sueños y el maestro Pobropone escribamos pensemos lo que sería un pescador de pesadillas es una propuesta anclada en el propio trabajo docente no es que vos tenés que hacer la secuencia didáctica porque primero no sé qué tenés que hacer después segundo tercero cuarto hasta que llegas a ejemplo la escritura y que tienen conocimiento del niño de los niños de qué es lo que los divierte ¿sí? esto de subvertir exacto en Pratosevich y Rodríguez aparece el ejemplo de uno de los textos de lo que sería un pescador de pesadillas un niño que es de los años de cuenta ¿acordás? escribe toda una pesadilla con dinosaurios yo podría traer yo tengo a los chiquitos ¿no? y de pronto el mercado editorial o el mercado dice ahora a los chicos le gustan los dinosaurios ahora digamos esto que vos decías ¿cómo sería poner al poner al sol el que ahí subvertir si conocemos a los niños y a las niñas realmente voy a decir incluso como madre sabemos que es ahí lo que las divierte interesa la famosa creatividad lo que produce ¿no? estas cuestiones de supuestamente estar replicando unas prácticas prácticas de lectura y supuestamente serían las con sentido en el mundo real le hace escribir la receta de los estones ¿sí? bueno quizás eso para preguntarnos ¿no? eso está bueno lo que la lengua la escritura la sí para preguntarnos eso un poco más ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el sentido? el sentido en términos lo que se le da valor lo que le da valor a un niño lo que le interesa lo que conoce también pensaba ¿no? cuando veía esta segunda página que estoy no sé si se está viendo estoy compartiendo ¿se está viendo? sí fíjense que vemos una actividad aquí en la página 4 de completamiento hace un rato decíamos que muchas veces se asoció al estructuralismo a completar sin sentido y aquí nos muestra este ejemplo del sol albanil como una actividad de completamiento puede ser absolutamente creativa también porque no hay que completar una palabra cerrada en este caso que solo va una palabra y listo sino que hay múltiples opciones entonces el niño es agente de eso que está produciendo de ese sentido de esa oración completar las oraciones con las palabras de las dos familias acá tenemos alguna pero pueden ser pueden ir en un lugar o en otro entonces vemos que estas actividades de completamiento tan típicas de los manuales y muchas veces también negativizadas pueden ser tomadas en un sentido creativo yo quiero volver a mencionar la importancia que le da Camili como método método didáctico a la pregunta disparatada o la pregunta que subvierte el orden lógico esperable no le pregunta algo que el niño va a responder porque es lo obvio que va a pasar donde va la carta en el buzón no le va a preguntar otras cosas que apuntan a abrir la creatividad en términos no es que no la tengan sino a validarla a validar lo poético como que lo poético puede ser absurdo contradictorio disparatado por eso me parecía muy interesante que podamos ver aunque sea así por arriba estas actividades que son muy muy similares a muchas que los maestros hoy en día siguen utilizando ¿no? y bueno para hacerlo un poco también de no me sale la palabra reconocimiento ¿no? a esta producción que da para seguir explorándola ¿no? porque es no es muy no es muy visitada hasta hoy en día salvo por alguna nota periodística uno si busca Camili en Google no va a encontrar por ejemplo una biografía que diga nació en tal año trabajó en tal lado no hay biografía al menos yo no no pude encontrar y tampoco se consiguen fácilmente en PDF los materiales bueno no no quiero profundizar mucho más pero porque va todo en este sentido no quiero aburrirles aburrirlas espero que haber conocido un poquito tener una primera vista previa a estos materiales les sea un aporte también para recuperar quizás otros que se nos estén pasando que no conozcamos como decía al principio no tengo duda de que hay una producción didáctica que es invisible que no está reconocida y que es la de muchas de ustedes o quizás también se han quedado en sus localidades de maestras de otras décadas o actuales que han producido cuadernillos para su escuela para sus cursos y esos cuadernillos no se conocen esas actividades quedan acotadas a lo que es el territorio como señalaba en el principio si estas actividades las podemos recuperar estos manuales recuperar es porque forman parte de alguna manera de lo documentado los que sí pudieron hacer un contrato con un editorial los que sí pudieron producir desde las universidades y fueron publicados pero pensemos en los que no y lo valioso que son también porque estas actividades Camili seguramente no las inventó solo de la nada él trabajó en escuelas conoció colegas que trabajaban de manera similar probó y si pudo bueno eso es medio azaroso pienso yo contactos vieron cómo es llegar a publicar algo tener un libro una producción no es algo sencillo voy a dejar de compartir creo que no tengo para mostrarles otras cosas por el momento sí alguna consulta aporte es el momento ahí podés leer el chat ahora a ver el chat había varias varias preguntas que de quién son las ilustraciones del sol albanil ahí te digo ya está respondido de él leí todo el chat me fui para R. Fortín y Atanasiu es otro dos dibujantes qué más están ah mirá acá me dicen que están Eloisa Cartonera estoy yendo para arriba pero es cómo enseñar a redactar hasta acá llegué acá mencionan otros materiales que sí por supuesto hay unos que vos me pasaste Carolina Quillet puede ser Quillet las enciclopedias Quillet porque a ver ustedes también recuerdan toda la producción del Centro Editor de América Latina y ahí quienes se interesan sobre todo por los ilustradores también de esos años estaba Quillet que es la enciclopedia para los niños en la que como vos decías aparecía todo un trabajo vinculado con distintas disciplinas escolares con textos producidos por digamos justamente sus autores y después estaba toda la línea de los libros para niños que eran versiones justamente de autores locales en las que también había todo un sentido del humor y del trabajo con el humor muy importante hay las versiones de los mitos griegos de las leyendas latinoamericanas etcétera siempre tenían algún chiste en el medio de cuentos europeos etcétera y digamos las ilustraciones eran muy en este sentido de las que aparecen en la producción de Camille es una producción esta de los años 60 eran ilustraciones de autor eran de autor claro hay que preguntar hoy en día en los manuales es más común ver al diseñador gráfico en ese momento era el ilustrador ¿no? bueno entonces por ahí parte de lo que no me escucharon con la mala conectividad que tengo yo será alguien que además está da es las estoy invitando a que pongamos en discusión cantidad de afirmaciones que escuchamos reiteradas y que nos atormentan por poco lo de calidad la literatura de calidad apareció en la política educativa para el área en todos los niveles educativos en los diseños de los 2000 en adelante antes no había de calidad perdón miren estas calidades ¿sí? y voy a a decir algo más sobre todo insisto con el conocimiento de los niños también poner qué les gusta qué les interesa como recuperó Matías eso con sentido bueno desde dónde el especialista el experto en es una figura que yo trabajo en mi tesis y está publicada en el libro desde el 2019 se empieza a rogar una serie de verdades de sentencias respecto de lo que es y debe ser están muy alineadas con intereses del mercado editorial la literatura infantil y juvenil actual esta que les presentan de calidad es una literatura de mercado en todas sus características porque en los 90 sobre todo se instituye todo se alinean diseños curriculares por ejemplo con mercado editorial claramente entonces historiar historiar en varios sentidos acá estamos presentando un recorrido en particular es fundamental para poder comprender estar presentes de pronto estas aserciones desde propuestas verdades científicas ya sean de las líneas de las didácticas dominantes de las políticas educativas etcétera nosotros como docentes vivimos ajenas a nuestro cotidiano más que colaborar a comprender que ocurre en el aula nos pone siempre en esa situación de falta de algo que no sabemos de algo que tenemos que conocer eso como yo lo explico en el libro alimenta un mercado educativo un mercado educativo que siempre está inventando la necesidad en el docente pone la falta lo mismo que en la escuela y lo mismo en la historia escolar todo lo anterior no era de calidad lo de calidad vino ahora la propuesta que yo propongo no tiene nada que ver con lo tradicional anterior y por eso es una reiteración incluso casi literal ¿sí? de algo que ya tenemos documentado en otra en otra propuesta bueno yo vuelvo un poco al inicio y abrimos al intercambio porque creo que tenemos tiempo estos recorridos en la carrera de la UNIPE no son decorativos sino que tienen que ver con que hay algo a trabajar fuertemente en la formación docente continua tiene que ver con esto de poder discutir problematizar todos estos dictums ¿no? todos estos deber ser que vienen de varios lados ¿no? no es únicamente una prescripción curricular también como dice Roswell la espeleta son autoras las que nos referenciamos para los estudios etnográficos antes no mencionamos Roswell en particular componen los saberes pedagógicos los saberes pedagógicos que se proponen como una verdad científica para los docentes solamente a seguir y nunca poner en discusión desde un saber de la experiencia del día a día de la clase de la escuela que es el saber docente ¿sí? en este recorrido por los estructuralistas hay una particularidad sobre todo que es como decía Matías la docencia a ver de los niveles educativos en el caso de Camili y en el caso de los profesores universitarios como dice Bratosevich en su entrevista de haber trabajado muchísimo con docentes en talleres con docentes en intercambios con docentes la CAI Rosetti eran profesoras de secundaria etcétera etcétera hay algo ahí para nosotros requiere la la didáctica ese conocimiento de la escuela y del aula efectivo porque si no sigue siendo una producción que reemplaza eslóganes yo digo la introducción de mi libro más o menos progresista más o menos neoliberal y vamos oscilando bueno no sé si alguien quiere preguntar comentar quizás nos pueden contar un poquito si bueno se sintieron identificadas con algo de lo que pudimos charlar tanto desde su trabajo docente lo que les pasa en el aula alguna discusión que hayan tenido con colegas directivos sobre estos temas de por qué enseñar tal cosa o no qué pasa con la alfabetización qué pasa con la enseñanza de la lectura y la escritura y los métodos o simplemente si quieren nada contarnos de dónde de dónde nos están escuchando acá preguntan si tu libro está en acceso abierto Caro no todavía no está en acceso abierto porque es del 2019 pero lo podés comprar en formato porque sería un ahí tiene un nombre un pdf que sale que sale la mitad en papel eso es algo que pude lograr cuando se cumplan los años por contrato lo voy a poder poner completo acceso libre en la web por ahora no está así con acceso libre en memoria académica de la fase un lp la tesis de licenciatura de matías los estructuralismos argentinos ponen y ahí les va de hecho googlean y les va a salir y mi tesis de doctorado que es en parte el libro igualmente en el libro yo actualizo de hecho recupero algunas algunos recorridos que hago en mi tesis de licenciatura del 2003 se llama modos de leer en la escuela secundaria donde ahí yo hago mis primeros ensayos desde la etnografía muy rudimentarios así recupero algunas discusiones que le hago a el concepto del placer del texto que había entrado fuerte en los 90 tanto validado por las líneas de didáctica en la literatura que venían de colegas de formación de letras como desde la psicogénesis y hago toda una revisión del concepto desde Bartes etc y explico que es un concepto de política educativa en gran medida eso es algo que recupero y sus continuidades en lo que hoy se dice la construcción de subjetividad mediante la literatura estas ideas que si ustedes van a Raymond Williams son añejísimas son ideas de clase social sobre la literatura la literatura tiene como unos poderes especiales unos efectos especiales sobre las personas que las transformarían para mejor bueno revisen los diseños los documentos de todas sus provincias sea la organización que tengan y este tipo de afirmaciones lo van a encontrar desde inicial hasta secundaria y esto es algo que también nosotros estamos haciendo en la carrera trabajamos en primaria llevamos la UNIPE nos puso en el desafío de llevar nuestras líneas a primaria nosotros veníamos trabajando en secundaria desde la UNELT estamos viendo los niveles siempre en relación incluida la formación docente misma en grado ¿sí? entonces bueno dale Mariana ahí están las tesis están en acceso abierto y artículos en mi caso yo vengo publicando desde hace un montón y en este sentido soy más vieja que Matías no sé porque a veces me pasa ¿no? como uy ¿qué estás diciendo? lo estoy diciendo desde la tesis de licenciatura pero bueno no sé sería así interesante y leerlas me parece que bueno es lo que realmente estamos estamos diciendo porque a veces no es cierto Matías nos licúan sí ¿sabés que estaba pensando y aprovecho a comentarles este año todavía no está definido pero hace dos años pre-pandemia hubo un encuentro de equipos de investigación en didáctica que alojamos en UNIPE donde fuimos de alguna manera no organizadores pero sí los de la casa y ahí nos pudimos reunir con grupos de didáctica de institutos y universidades de todo el país esperemos que este tipo de eventos se pueda volver a repetir porque ahí pusieron que estaría bueno seguir los intercambios ahí nada hay mucho para tejer redes y siempre en el sentido de bueno ir abriendo ¿no? que no todo puede quedar capitalizado aquí en el centro del país y que hay mucha producción en las provincias que es desconocida porque un fenómeno que al menos en secundario ocurre que lo vamos viendo con con los colegas a medida que trabajamos también en UNIPE es que muchas veces se replica la política educativa de Buenos Aires hacia otras provincias pero no en todas no en todas entonces es interesante conocer eso que se está produciendo en la política educativa y también obviamente el trabajo docente porque lo que está en la política educativa no lo refleja de manera transparente digamos así que esperemos poder tener más eventos otra otra publicación de acceso abierto que tenemos nosotros somos tenemos doble pertenencia institucional hoy nuestras dedicaciones exclusivas están aquí en la UNIPE pero estamos todavía con dedicaciones simples en la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y allí tenemos la revista desde el año 2010 el año pasado celebró sus 20 números es decir estamos hablando de ya hace un tiempo se llama el Tolgo de Astier propuestas y estudios sobre enseñanza de la lengua y la literatura a veces se trata de me parece quedarse más con los referentes las líneas que ratifican estas ideas que nosotros en realidad estamos discutiendo las discutimos insisto desde el aula desde el trabajo docente desde un gesto no academicista de hacernos los distintos ni nada que sobre todo primero nos reconocemos como docentes como docentes y desde ahí pensamos la didáctica entonces si toda aquella producción de didáctica de la lengua y la literatura que lo que hace es reafirmarse en prescripciones que pueden parecer más o menos bonitas progresistas etcétera pero no dejan de ser indicativas y en ese sentido pasan por arriba la escuela el aula porque además la sancionan ustedes algunas cuando vieron Platero y Joss por ahí les debe haber impactado porque es el ejemplo utilizado para decir una práctica de enseñanza tradicional y con eso mala etcétera etcétera que en realidad lo que hay que ver es que pasa en el aula en ese texto con ese verso con ese fragmento están los grupos otra cuestión interesante yo lo pongo en mi libro están los grupos de Facebook de intercambio entre docentes de propuestas de cómo trabajan se pasan textos consejos etcétera yo los recupero el otro día entré hace poco a uno se intercambian materiales didácticos entonces una colega en plena parte enseñanza remota en pandemia pregunta ¿tienen un texto breve para trabajar? ¿qué tema? ¿qué es histórico en la enseñanza de la literatura? lo que pasa que esa educación de valores y en temas va cambiando en todo caso si si yo pregunto porque quiero trabajar en perspectiva de género no debemos ser deshonestos y eso es trabajar en un plano moral de valores que nos parece bien etcétera no borra lo anterior es lo mismo engordar sujeto y predicado no borra el estructuralismo ¿sí? entonces sale de pronto me entero que hay una especialista en literatura infantil juvenil muy conocida la empieza a sancionar a decirle pensé entren al grupo se llama recursos para profesores de lengua y literatura pidan el acceso y decía ¿estás interchambio? empieza a sancionar empieza a decir pensé que habíamos superado esto elegir textos para temas la colega le responde bueno no sé vos desde dónde estás hablando me parece una respuesta maravillosa en términos de valor ella estaba hablando desde su trabajo además lo están haciendo en pandemia de manera remota ¿cuál es el crimen de consultar con colegas sobre textos literarios y que nos los pasemos y nos los consultemos? ¿qué molesta hay que controlar el nombre de quién de qué son guardianes los especialistas en todo caso perdón de sus propios intereses lo que molestó es que los textos que se intercambiaban entre los profesores no era la literatura de calidad de mercado de ahora como mostraba Matías por ir a un cuento de Cortázar por ir a una poesía de María Elena Walsh en ese canon que es súper escléctico además o un texto producido por el propio docente ¿no? sí que también eso también es muchas veces discusión ¿no? el texto producido ad hoc para el alumno negativizado como está mal inventar algo que el profe invente que la maestra escriba entonces ahí también esta discusión me parece que entra y lo pudimos ver con el ejemplo de Camili que él producía los textos tenía su canon literario con los poetas Platero y yo los textos que elegía pero los textos del libro eran producidos por él para sus alumnos nosotros producimos todo el tiempo textos orales para nuestros alumnos también ¿no? cuando vamos explicando le hacemos un chiste un absurdo sí, sí exacto acá tenemos algunos saludos desde Chaco desde Bariloche ¿qué dice? Belén docente de Bariloche bueno empezó el reggaetón que tire para adelante en mi tesis de licenciatura hablando un poquito de reggaetón en mi tesis de licenciatura que tiene que ver con la poesía en la secundaria también aparece esta idea que hoy no la tocamos mucho de qué pasa con la música con la rima con los textos poéticos y lo musical más allá de la hora de música en la escuela de primaria podemos pensar que hay música o lo que pase de música en la secundaria que también existe que pasa en la clase de lengua con las letras de canciones la música los intereses de los chicos el rap que ahora está tan de moda hay un poquito de eso también en mi tesis que da para profundizar ni hablar había una docente de inicial había una profe de inicial una maestra de inicial ahí tenemos ni hablar la música los juegos de palabra ese tipo de actividades las rondas el huevo podrido si alguien quiere hay unas discusiones ahí en el chat no hay ninguna silencia alguien que está hablando si alguien quiere que decías caro alguna discusión por acá hay algunas cuestiones de que esto de no avalar la copia de recetas etcétera si bueno yo ahí te recomiendo la investigación que cita Matías Mazzarella de Marta Negrín si digamos ahí hay una afirmación que es muy compleja en realidad cuando vos indagas en el trabajo docente Marta Negrín lo hace a través de entrevistas a docentes que le van explicando cómo usan en realidad los manuales y ese es el objeto es un uso no es una réplica no es una copia insisto a veces ocurre esta situación de que vos bueno nos pasa en un IPE nos dicen bueno voy a hacer una propuesta didáctica y es en todo caso la copia de la secuencia didáctica que que encontrás acá ponían lo de los itinerarios el itinerario de lectura no sé cuentos de bruja cuentos de hadas encontrás en el sitio de dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires eso no es distinto a un manual y que vos le digas la receta porque esa secuencia didáctica de itinerario no es una receta entonces entonces eso es algo que nosotros estamos no tienen por qué estar de acuerdo nosotros les explicamos porque además esto no se agota acá es importante empezar a ponerlo en discusión porque tiene voy a usar un concepto de la tesis de Matías que está recién presentada en facultad de humanidades si lo uso un poquito porque no se puede difundir todavía efectos eso tiene efectos los docentes son muy terribles en sus condiciones de trabajo nosotros solamente solemos hablar de por supuesto muy importante obvio nuestros salarios no tenemos de recursos ahora la pandemia pero también son parte de la precarización de nuestro trabajo docente todas estas didácticas indicativas se apoyan golpeando siempre en un plano de la moral lo que está en tal manual es receta la secuencia didáctica de autor de provincia de Buenos Aires no lo es la vemos reiterada en distintas provincias porque es Buenos Aires si se produce en Buenos Aires debe estar bien o en Cava o en Ciudad de Buenos Aires entonces nosotros proponemos y nosotras desde esta carrera de la UNIPE discutir que a mí me formé él me formaron yo me formé sola en realidad lo voy a decir así lo que escuchaba al principio era que si vos ibas a ser didáctica de la lengua y la literatura había cosas que no había que darle cabida cuando decían si estás en un curso con docentes que no hagan la catarsis no prohibido no vamos a hablar de recetas que no sé no vamos a hablar no vamos a hablar no vamos a hablar no nuestro recorrido al mío es de 20 años ya muestran que los docentes las docentes necesitamos hablar necesitamos hablar de lo de lo que pasa en el aula de qué llevamos y no funciona lo que sí funciona y nos dijeron que era tradicional las todas las variaciones que hacemos no la etnografía nos enseña que la escuela jamás es reproducción pura es reproducción y producción a la vez en el libro explicó son constantes variaciones metodológicas etc no sé cuáles pero sobre todo variaciones ampliaciones de corpus si por ejemplo en el caso de la enseñanza de la literatura otros profesores cuando trabajamos el tema de los consumos culturales poder poner en relación todo ese gran mundo de la producción audiovisual mi libro la corrijo a Montes desertó habla de consumos culturales algo que retoma Manuela López Corral en su pésis que por ahí Matías podés poner el chat es la cultura se produce se reproduce se apropia en un sentido de consumo que es un sentido antropológico sociológico por supuesto no es comprar el detergente entonces estamos en varios niveles de problemas por eso la gran necesidad de hacer revisiones esta formación docente que hace años que se está anclando fuertemente en prohibiciones que son prohibitivas que no se sustentan están siempre en un plano valorativo lo tradicional aparece como algo valorativo no hay una justificación no hay una fundamentación no están estas historizaciones por ejemplo se apoya en la palabra del referente del especialista que supuestamente tiene la verdad revelada entonces es muy complicado trabajar así todos los días ir a los cursos de formación ir a ¿no? bueno ahí tenemos a alguien que levantó la mano puede ser querés aportar algo ahí te activo el audio a ver ahí estás sí porque si escribo en la tablet iba a tardar mucho más yo soy socorro la que vengo poniendo cosas así que bueno sí 32 años de escuela tengo también tengo escuela primaria tengo cargo directivo y ahora estoy en la formación docente y todo lo que refiero lo refiero desde el lugar del aula ¿no? valorizo el trabajo que o sea detesto esto que vos misma decís pero algunas cosas me preocupa cuando nos vamos de un extremo a otro porque esto que deciden los itinerarios yo por ejemplo estoy dando literatura en el profesorado de educación primaria hacemos itinerarios pero no replicamos eso a partir de este ideal de itinerario yo lo que le propongo a las estudiantes y los estudiantes es que hagan nuevos itinerarios y que me muestren cómo los pensaron con lo cual tienen que abrir lecturas tienen que traerme cosas que yo no doy para leer o sea yo les dejo todo lo que está a disponibilidad que usen lo que encuentren porque también hay que partir de lo que se dispone y que puede conseguirse porque como muchas veces les digo yo puedo pensar un itinerario hermoso de un autor pero no consigo ni un solo libro de ese autor listo el itinerario no va en ese sentido pienso esto de la receta uno yo porque también viví como maestra como en la conducción esta cosa del vos no servís vos tenés que replicar el paradigma tecnocrático entonces de este lugar es donde uno no quiere con la receta no porque no le pidas a tu compañero no por en esa porque también abogo por un trabajo cooperativo y justamente en estas condiciones de precarización laboral donde tenés doble turno flaca si a vos esto te sirvió yo te lo paso adecualo y usalo en este sentido que saber se hace con otros por supuesto pero digo esto porque a veces porque yo soy la de la literatura didáctico moralizante no la quiero no la quiero porque achica la cabeza de los chicos y de los maestros y la nuestra también digo que con una excelente obra literaria también puede ser un desastre que eso es lo que vemos también con las prácticas algunas estructuralistas que seleccionan textos literarios que podríamos considerar canonizados y después los destrozan en el uso que se hace en el aula digo esto como para poner este lugar porque me pasa desde esto o sea si yo no quiero la receta porque quiero un docente intelectual que se sienta que puede producir lo que va a dar vos no necesitas la receta o sea a ese lugar quiero llegar no que no uses la receta porque hoy esté apurada no uso la receta porque yo sé lo que necesitan estas niñas en este momento y en este momento que yo puedo ofrecerles esto nuevo en este lugar y desde ese lugar discutirle a toda la academia y a la profesora que les da la clase y a la que le da el curso de capacitación discutirle no mira sabes que esto que vos en un momento dijiste yo te hablo desde el aula desde ese lugar como para no pensar que uno valida todo sino desde el lugar que uno plantea algunos posicionamientos queda clara queda clara tu posición me parece que es eso yo lo que tengo para decir es esa cuestión en todo caso la misma escuela formación docente etc. es diversa nosotros mismos docentes somos diversos ¿sí? entonces en ese sentido vos estás abriendo esto que entendés como receta va en el sentido de lo que planteo es decir no clausura es decir hay toda una explicación detrás de todo eso ¿no es cierto? entonces esas son las cuestiones que nosotros trabajamos todos estos términos que de pronto clausuran parece que refieren a lo mismo nos homogenizan parece que todos los docentes tenemos los vos estás diciendo todo el tiempo yo quiero un docente yo quiero bueno vos lo querés pero todos trabajamos en un sistema en distintos territorios en distintos niveles ¿sí? entonces bueno eso es lo importante ¿no? eso asumir la voz y decir bueno yo lo que estoy pensando lo que estoy refiriendo es esta cuestión eso yo no sé si cuando salimos de tu experiencia personal de la tuya de tu propia historia esa voz aparece tan nítida tan autorizada tan segura ¿no? como vos recién pronunciaste eso tiene que ser un problema de la didáctica de las disciplinas a eso voy no es que eso es un problema de otra de la educación de no sé qué del curso ¿entendés? no es no puede ser porque si vos pones trabajo docente hay lengua literatura alfabetización etcétera están estos problemas entonces a eso me refería cuando yo arranqué en estas LIDES yo hace 20 años en mi caso también nos empezaban a formar como formadores de docentes como disciplinadores de lo que se podía decir no decir hacer entonces es parte de las didácticas de las disciplinas esta dimensión también y las maestras no vamos a esas capacitaciones empiezan digamos siempre uno plantea eso nunca te cuestionaste que en tu curso se anotaron 50 y terminan 5 bueno esa devolución alguna vez yo la hice del otro lado digamos cuando estaba en el aula en el curso de alfabetización también digo bueno planteate éramos 60 y terminamos 6 ¿qué pasó acá? no no quiere que es lo que uno trata de bueno ahora que estoy del otro lado que no no me pase no te pases claro bueno no sé si alguien más quiere acá Laura gracias socorro Laura Eirei dice es importante historizar el campo para que los docentes puedan ir más allá a una lógica instrumental y muchas veces los paradigmas de moda se imponen se imponen en otro conversatorio escuché la didáctica se reemplaza por la política curricular y ahí viene el vacío creo dice Laura algo de esto bueno mencionamos y tratamos de diferenciar ¿no? que política curricular y didáctica son obvio cosas que están en relación por supuesto pero que la política curricular no es producción didáctica es una herramienta de gobierno de la educación por decirlo de otro modo ¿no? en cambio la didáctica puede producir de diversos modos este conocimiento desde la perspectiva que estamos parando nosotros desde abajo desde la escuela lo que no quiere decir tampoco caer en un lugar de romantización de que todo lo que está en el aula es color de rosas ¿no? reconocer el conflicto la tensión las formaciones disímiles la explotación laboral como decía Carolina ¿cómo tiene que trabajar un docente una maestra en las condiciones ¿no? materiales así que creo que sí dan el clavo ese comentario didáctica y política curricular no se pueden equiparar ¿no? eso termina generando un vacío sobre la didáctica claro en mi libro analizo como parte de estas reconfiguraciones de la disciplina escolar lo que hacen es eso poner la idea de que el diseño curricular en sí mismo es la propuesta didáctica y ahí que se hable de enfoques también que todos los niveles deban replicar el mismo enfoque incluso la formación de maestros ¿sí? en los institutos pero también lo vemos en las universidades en las carreras docentes la la descripción a esa idea de didáctica como la ratificación de un enfoque curricular acá tenemos a María Ángeles que está pidiendo para intervenir ¿qué tal? Buenas tardes los corto un minuto me encantó escucharlo la verdad que Carolina he leído algunas de tus publicaciones no todas un placer enorme me tengo que retirar a una mesa y muchas gracias por hacer estas instancias abiertas estoy absolutamente de acuerdo me encantó todo lo que he venido escuchando y aprendo un montón y me parece que hay que seguir pensando en el campo de la alfabetización me parece que tenemos que historizar mucho más en los institutos tenemos que abrir tenemos que abrir y abrir yo también estoy de acuerdo con otros modelos que por ahí no son los que están de moda porque yo fui maestra y me parece que los maestros hacemos cosas que nos resultan después uno las puede cargar epistemológicamente o no pero no hay que negar el pasado totalmente de acuerdo con ustedes un saludo muchas gracias muchas gracias Laura si María Ángeles nos querías aportar algo espera que no se escucha no se escucha espera activar el audio ahí está algo muy breve muy breve primero agradecerles yo lo veo como una federalización del conocimiento y eso me encanta la sigo a Carolina Cuesta hace diría yo como siete años más o menos y bueno justo coincidió que concursé para una jefatura de departamento y bueno la gané y bueno a partir de ahí con todas mis colegas de profesoras de lengua y literatura logramos organizar primero un currículum y después una serie de actividades que las fuimos inventando nosotras en base a toda la formación también y que uno va de un lado para el otro de busca y yo porque soy una persona muy curiosa y la verdad que nos sirvió muchísimo escuchándote a vos Matías la verdad que voy a leer tu texto muy bueno hay que leer la tesis de Matías Mazarella lo voy a buscar entonces saber primero que con las chicas vamos por buen camino tenemos muchas cosas para incorporar para mejorar la educación para mejorar nuestras prácticas y eso es nuestro principal objetivo yo hace ya 11 años que estoy trabajando y no tengo receta y mi receta es ir apropiándome y tomando cosas que me parecen interesantes y cosas que actividades o propuestas que lleven a los niños niñas adolescentes adultos y adultas a leer y a construirse creo que ahí está la clave porque pensar en una didáctica de la literatura uy uno ve el currículum y dice bueno leer propuestas de lecturas para que los alumnos encuentren el amor la pasión y bla bla es muy complejo tarea nada más compleja que esa y es muy difícil pero eso es un plano moral además hablamos de que está mal la educación en valores y eso es pretender arrogarte popular en un plano moral ahí está bueno y esas son dobles son dobles discursos siempre sí y es una cuestión que problematizadora que con todas mis compañeras las planteamos y las pusimos sobre la mesa porque dijimos somos del equipo de departamento las viejas de lengua perdón por la frase y tenemos que organizarnos para brindarles lo mejor y a ver y yo tengo todo el conocimiento no, no tengo todo el conocimiento para nada con respecto a lo que hablaron del canon incorporamos autores y autoras de nuestra localidad por ejemplo yo vivo en un pueblito incorporamos autores y autoras que por ahí no son tan conocidos fuimos a las redes sociales yo siempre digo hay una poeta que se llama una peba que escribe qué sé yo empezamos a buscar la literatura en otros espacios y en otros lugares empezamos a ver desde otro lugar nos falta mucho para aprender y este año voy a ser alumna de la UNIP pero bueno me parece que me parece que cuestionarnos y aprender y desaprender y no comparto esta cosa moral a mí lo moral me llevo un poco mal pero bueno muchas gracias y espero tenerlos como profes muchas gracias María Ángeles a las 5 tenemos que si ya ya está terminando a las 5 hasta las 5 era esta actividad así que aprovechamos unos dos minutitos más si alguien quiere decir algún comentario unas palabras fue muy linda la charla yo quería saludar no sé si se escucha trabajo en un instituto ¿cómo están? me pareció por demás interesante el conversatorio de hoy participé también en el de ayer yo trabajo en el centro de la provincia en Zapala en un instituto de formación docente a Carolina también la seguimos porque recuerdo que la gente del Cepropal y Duarte Almada te han traído te llevaron a dar un seminario allá sí hace unos 10 años más o menos a mí me tocó ir a recibirte a la terminal y me pidieron llevarte en un taxi al hotel no sé si recordarás pero bueno y por Ángela Fernández Ángela Fernández que bueno trabajaste en una localidad vecina también siempre estamos como tratando de seguir el paso de toda tu producción teórica pero lo que quería preguntar yo era si están habilitadas las inscripciones para la carrera o si ya cerraron porque sé que inscriben a fines de año en el 2020 creo no sé si ya empezaron con la cursada en el 2021 y por otro lado empezó la cursada pero las inscripciones ya cerraron de este año ya cerraron claro o sea que hay que llegar al año entrante el año que viene y por otro lado claro quería preguntar claro al 2022 quería preguntar si los conversatorios van a enviar en algún momento las grabaciones o algún recorte de los conversatorios que se compartieron durante la semana en torno a yo me anoté para los para los cuatro días porque el lunes me enteré tarde y perdí la jornada pero me interesaría encontrarme con las grabaciones de los conversatorios que tuvieron lugar día a día de lunes a viernes se están grabando claro no sé si ahí se me escucha se están grabando y se van a se van a subir al canal de la UNIPE ah bien de youtube seguramente en las redes sociales de UNIPE también estén avisando cuando estén disponibles pero igual ya si quieren entrar a youtube y suscribirse al canal de UNIPE van a haber una serie de charlas que se vienen dando hace varios años ahí también tenemos algunas conversaciones nosotros que estuvimos con el rector a finales del año pasado una charla muy interesante y con un colega brasilero bueno hay material en el canal de la UNIPE claro en el canal de la UNIPE también está la presentación de mi libro ah bien se grabó y se puede también ver hay muchas actividades y de otros colegas si ahí están les voy a pasar el link van a estar bien bueno ahora lo apunto entonces muchas gracias gracias a ti no bueno entonces bueno les agradecemos a todos y a todas que nos estuvieron escuchando y intercambiando tremendamente por el chat si ojalá haya otras instancias para seguir intercambiando tenemos que cumplir con el horario porque la sala se tiene que utilizar entonces bueno muchísimas gracias gracias a todas un gusto a todos muchas gracias adiós gracias 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 gracias